En redes sociales han viralizado imágenes de los destrozos que dejó un tornado en el aeropuerto Antalya, Turquía, el pasado sábado. De acuerdo con las autoridades, varias aeronaves y autobuses que se encontraban en la pista fueron severamente afectados. Agregaron que por lo menos dos personas perdieron la vida y 12 más sufrieron lesiones, pero ya son atendidas en hospitales cercanos. Estas son algunas imágenes que trabajadores del aeropuerto pudieron captar. En medio de este fenómeno, el reporte meteorológico de la estación indicó fuertes rachas de vientos y la presencia de tormentas eléctricas y lluvia.